Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio especial que llevamos a esta hora de la tarde para poder ampliarles más detalles sobre la publicación que hizo el lunes anterior la Conferencia Episcopal de Costa Rica de las líneas guía y las comisiones diosesanas para casos de abuso sexual. El Papa Francisco en su deseo de promover a la Iglesia Universal de instrumentos que ayuden a erradicar de modo determinante de la vida de las comunidades eclesiales, el terrible flagelo que implica todo tipo de abuso y en particular contra los pequeños e indefensos, determinó en su carta apostólica en forma de mutuo propio que se realizaran estos protocolos y asimismo que se establecieran las reglas claras para que todas las dioses tengan al alcance esta información. En esta tarde me acompañan el Padre Alejandro Jiménez, él es el Vicario Judicial de la Arquidiócesis de San José y además también el Padre Alejandro es miembro de esta comisión. Padre, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, es realmente importante que la comunidad y que las comunidades cristianas pues conozcan esta información tan valiosa. Perfecto, y me acompañan también vía Zoom, que es también la tecnología que es aliada en estos momentos de pandemia, Lisandra Chávez, ella es licenciada en comunicación y también miembro de esta comisión. Lisandra, buenas tardes. Buenas tardes, Jason, muchas gracias por invitarnos. Y también saludamos a el psicólogo Juan Carlos Oviedo. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad para compartir con ustedes un poco. Muchísimas gracias. Bien, Padre, ¿qué tal si iniciamos? Que usted nos explique, desde el derecho canónico, ¿cómo es que el Papa establece estas normas específicas para que se apliquen? Entiendo que ya el plazo estábamos sobre él. El año pasado, como bien lo decías, el Santo Padre quiso proveer a la Iglesia Universal de instrumentos para que este plagelo pueda ser, como bien lo decías, combatido por la Iglesia entera. Sabemos que es un mal que no solo ataña a la Iglesia, ataña a la sociedad. Sin embargo, la Iglesia, como madre y como maestra, es la primera que debe darnos las guías para poder llevar adelante la superación de situaciones tan dolorosas. El año pasado, sí, en mayo, el Santo Padre promulgó este moto propio, es decir, un instrumento por el cual él legisla para toda la Iglesia y pidió a todas las conferencias episcopales que un año después de que entrara en vigor esta legislación, todas las iglesias particulares, es decir, cada diócesis, proveyera a sus fieles de un instrumento al cual acudir o de una oficina específica o un medio específico para el cual acudir y presentar sus denuncias en casos de encontrarse ante la dolorosa situación de un abuso contra una persona menor de edad o un adulto vulnerable. Junto a ello, también, como lo ha cumplido ahora la Conferencia Episcopal de Costa Rica, pidió, tal cual vos lo decías, normas específicas, claras, protocolos que ayuden a la Iglesia de ese país, en ese caso la Conferencia Episcopal, para llevar adelante de la mejor manera la superación de este mal tratamiento. Sí, Padre, ¿qué importancia tiene a nivel canónico este protocolo? Pues a nivel local muchísimo, porque las normas que ya de por sí estaban estipuladas en la Iglesia, tanto por el Código de Derecho Canónico como por la legislación que San Juan Pablo II y posiblemente Benedicto XVI pues dieron a la Iglesia Universal en su momento, el Santo Padre, el Papa Francisco, pues quiso de forma más concreta explicitarla en cada comunidad cristiana y el hecho de que cada diócesis pueda tener, ahora sí, las normas bien explicadas, bien claras, dadas a sus fieles, pues permite, no sólo que la justicia llegue más prontamente a cada situación dolorosa de abuso, sino también que éstas puedan ser combatidas de forma integral, de forma estructural, desde su raíz. Entonces, la importancia más grande que tiene esto es que lo que ya la Iglesia había dado, en determinados momentos de la historia, cada comunidad, cada diócesis pueda conocerlo, la gente pueda conocerlo y pedir pues su aplicación, pedir su llevarlo adelante en cada caso. Sí, vamos a establecer contacto en estos momentos con Lisandra, para que nos comente Lisandra, usted sobre la conformación específicamente de estas comisiones, como lo decía bien el padre ahorita, cada diócesis va a tener sus comisiones, ¿en qué se basaron ustedes o cuáles son las recomendaciones que se dan para que cada obispo conforme a estas comisiones? Gracias, Jason. Realmente es una decisión de cada obispo, ¿verdad?, a quien él ha decidido llamar a apoyarle con este tema de las comisiones. Sí se recomienda que sea un equipo interdisciplinario, ¿verdad?, para que puedan atender las diferentes necesidades, ya sea de las víctimas, como de los sacerdotes o los clérigos, perdón, o los religiosos que sean acusados. Entonces, generalmente vamos a ver psicólogos, abogados, canonistas, educadores, ¿verdad?, o cualquier otra profesión de apoyo, ¿verdad?, para estas comisiones. Entonces, es una decisión de cada obispo. Lo importante es que ya las comisiones están en todas las diócesis del país y que van a empezar a trabajar en todo esto con base en estas líneas de guía que, con APROM, somos nosotros en este momento, pues estamos brindándole al país para que inicien este proceso. Es importante destacar que las comisiones van a ser libres, ¿verdad?, de adaptar estas líneas de guía a su realidad diocesal, ¿verdad?, de tal manera que vamos a estar trabajando muy en equipo con todas. Sí, Lisandra, con respecto a las políticas en las que se basan estas líneas de guía, ¿qué nos puedes decir? Son varias. Por ejemplo, estamos hablando de programas educativos de prevención y protección. Como ya lo hemos hablado antes, hemos ido a CEPROME, a México, al Centro de Protección al Menor de México, que nos ha dado mucho insumo para venir a hacer estos talleres y programas de capacitación. A nivel de seminario, también ellos van a tener su gran trabajo, ¿verdad?, con la selección de candidatos y también a nivel de formadores. También va a haber un intercambio de información a nivel de diócesis, tanto para seminaristas o sacerdotes que quieran moverse de una diócesis a otra. El tema de formación permanente del clero, donde nosotros como Comisión Nacional también vamos a estar apoyándolos, procesos de reclutamiento especiales para los empleados, ¿verdad?, de la iglesia, todos los colaboradores que trabajan para la iglesia, códigos de conducta especiales, donde aquí nuestro compañero Juan Carlos Oviedo, él ha estado trabajando más con esto y puede hacer mención. Y por supuesto, ¿verdad?, ya hablamos de las comisiones que tendrán a cargo mucho trabajo cuando entran denuncias y también con todo el plan de prevención de abusos sexuales en todas las diócesis. Y por supuesto, y para mí lo más importante, es que después de esta promulgación, de esta, perdón, de esta publicación de la línea alquía, ahora trabajemos en la implementación, ¿verdad?, es muy importante que ahora que ya son conocidas, empecemos a trabajar con todas las diócesis del país en que haya una implementación en todo, todo el sentido, ¿verdad?, de la línea alquía, tanto en las políticas como ya en el proceso de las denuncias. Sí, bueno, sin duda alguna que lo que se busca principalmente es la protección necesaria y precisamente, Juan Carlos, como lo adelantaba Lisandra, si usted nos puede comentar sobre esos códigos de conducta, ¿qué es lo que tienen?, ¿qué contienen? Sí, claro, con todo gusto. Los códigos de conducta son una serie de recomendaciones de conductas que, por decirlo de algún modo, los adultos que trabajamos en contexto especial nos podemos permitir con los menores y con personas vulnerables y conductas que no nos podemos permitir, tanto sean miembros del clero, personas administrativas de la parroquia, catequistas, formadores, el coro, el que dirige el coro de niños, o sea, nos incluye a todos los que trabajamos ahí. Entonces, por ejemplo, en código de conducta podría venir una indicación muy puntual, voy a dar un ejemplo, que mencione ningún adulto de ese contexto eclesial de la parroquia, ningún sacerdote o citarista o catequista debe llevar en su automóvil, por el motivo que sea, por ejemplo, a un menor de edad o una persona vulnerable, este, solo, sino que debería de ir o el encargado o el padre de familia cuando es una emergencia o tienen que ir a algún lugar, este, o que sea un bus donde vayan más personas. Pero entonces, por ejemplo, ahí se da una recomendación para evitar malos entendidos o situaciones que pudieran exponer a una de las dos personas. Otra cosa que podrían o que menciona específicamente, por ejemplo, el código de conducta, a nivel de la comunicación y de lo que es redes sociales o WhatsApp, por ejemplo, donde no se debe de tener comunicación con una persona de menor de edad o vulnerable de manera unilateral, digamos. Ejemplo, el sacerdote no debería de estar conversando por medio de WhatsApp, por ejemplo, con un menor de edad. Y ya hay cosas más específicas, por ejemplo, los lenguajes inapropiados de carácter sexual que puedan ser sugestivos o cualquier tipo de contacto que sea sugestivo a ese nivel están prohibidos, ¿verdad? Entonces, da una serie de recomendaciones para cuando un niño viene a saludar o una niña viene a saludar, cuál puede ser una manera apropiada y cuáles serían maneras en que puedan comprometer a la persona. Entonces, básicamente, las líneas guía establecen o en algún momento la comisión, por ejemplo, envía a las diferentes diócesis, a las diferentes comisiones de las diócesis, estas recomendaciones de código de conducta y ellos las adaptan a la realidad que cada uno de ellos vive en las diferentes parodas. Sí, Juan Carlos, con respecto a estos códigos, ¿se van a estar revisando o ya quedan así establecidos? ¿Cuál va a ser la dinámica? Sí, bueno, los códigos están en constante revisión en el sentido de que, por ejemplo, ya tenemos un código que es establecido, por decirlo de alguna manera, que es una versión final, pero eso no quiere decir que estemos en una constante revisión a la hora de aplicarlo, porque pueden surgir otra serie de situaciones que no nos dimos cuenta, ¿verdad? Y que eran importantes también dejar muy claro en el código. Por ejemplo, en el código dice, a la hora de la confesión de un menor de edad, tiene que ser en un lugar con ventanas o que se pueda ver hacia lo interno, que se pueda tener una visibilidad hacia lo que ocurre. Si fuera que esa situación no se tome en cuenta, por eso es que está en constante revisión. Y estamos en contacto, la comisión está en contacto con hermanos y hermanas de otros países que forman parte de comisiones y también compartimos y nos comparten material sobre sus códigos de conducta, de lo cual nosotros nos nutrimos. Digamos, ya tenemos uno que es oficial y al enviárselo a las otras comisiones, ellos hacen su propio código utilizando el que nosotros les enviamos como recomendación, pero ellos van analizando su realidad porque cada diócesis cambia de acuerdo a las dinámicas y a las personas que lo forman. Bien, estamos en un conversatorio. El día de hoy hemos ampliado más sobre las líneas guía y las comisiones diosesanas para los casos de abuso sexual. Nos acompañan el padre Alejandro Jiménez, la licenciada Lisandra Chávez y el psicólogo Juan Carlos Oviedo. Ellos son los miembros de la Comisión Nacional de Protección a Menores y Adultos en Vulnerabilidad. Padre, Lisandra nos hablaba de que cada diócesis tiene conformada su comisión y hay diferentes profesionales en las comisiones. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos ahora cuando alguien tenga que interponer una denuncia? Muy importante. De lo que conversábamos al inicio, se decía que un año después de que el Santo Padre Pablo Francisco promulgara esta legislación, debía estar vigente en cada conferencia episcopal ya el protocolo que se ha publicado en nuestro caso, en nuestro país, el mes pasado y en cada diócesis un medio específico al cual las personas pudieran acudir para poder poner una denuncia fundamentada de abuso sexual contra una persona menor de edad o una persona adulta en situación de vulnerabilidad. ¿Qué procede ahora? Bueno, tal cual se dio a conocer, cada diócesis brinda ahora un número de teléfono, un correo electrónico donde las personas pueden acudir y libremente expresar situaciones que en este campo tan doloroso puedan haber experimentado. ¿Ya no tienen que ir al tribunal eclesiástico? El tribunal eclesiástico sigue siendo, diríamos, un medio de sostén, un medio de apoyo para cada conferencia episcopal. De forma subsidiaria sigue pudiendo recibir una denuncia, pero lo que se quiere con el moto propio y con la legislación de nuestros obispos es que en cada diócesis haya una mayor accesibilidad para la gente. No es lo mismo para una persona de la zona norte del país o de Guanacaste o de Limón tener que venir a San José al tribunal eclesiástico a poner una denuncia de este tipo que acudir a las instancias creadas por su propio pastor, por su propio obispo, para procesar en un primer momento esta denuncia. Posteriormente cada obispo determinará si necesita el soporte del tribunal eclesiástico o localmente resolverá. Lo cierto es que se favorece al pueblo de Dios y a las personas, obviamente, que han sufrido esas dificultades y a sus familiares para que puedan tener a un mayor alcance, a un alcance más cercano, más práctico, la posibilidad de acercarse a la iglesia que les escuchará y llevará adelante de la mejor manera la respuesta para ellos, dándoles todo aquel soporte, toda aquella atención, todo aquel cuidado que requieren las personas que han sufrido dificultades de este tipo. Sí, Lisandra, es muy importante para las personas conocer a dónde se pueden dirigir. Tal vez si nos comentas dónde está disponible la información, si hay alguna página web, ¿cómo puede la gente encontrar el acceso a lo que cada comisión va a ofrecer? Claro, Jason, en este momento la línea de guía están publicadas en la página de la conferencia episcopal, la página web. Ahí la pueden encontrar de momento. Estamos trabajando en la página web de la Comisión Nacional y ahí pronto vamos a estar publicando todo, todo el material que nosotros vayamos sacando, no solamente las políticas, los códigos de conducta, sino también material de formación, afiches, en fin, va a ser un trabajo grande, pero ahí van a poder encontrar, digamos, a nivel informativo este material. Ahora, las diócesis también, ¿verdad? Van a, para eso han dispuesto teléfonos, correos, para que la gente pueda llamar, consultar y posiblemente también lleguen a tener sus propias páginas o también redes sociales, ¿verdad? Que ahora es una forma muy fácil de accesar. Pero de momento la página web de la conferencia es la que tiene toda la información y muy pronto, muy pronto la página web de CONAPROMI, que es la Comisión Nacional de Protección al Menudo y a Adultos en Vulnerabilidad, no importa. Sí, Juan Carlos, el Papa Francisco y los obispos acá de la conferencia episcopal, este, se toman nota de que las víctimas son lo más importante en todos estos casos. El daño psicológico, sin duda alguna, repercute y sigue repercutiendo a lo largo de la vida de las personas. En materia de prevención, ¿se establece algo también? Sí, claro. En realidad, algo que hemos tomado mucho en cuenta es el tema de la psicoeducación para las personas que conforman la parroquia, todos los miembros, todos los laicos que conforman la parroquia. Inclusive las personas que están, por decirlo de alguna manera, en riesgo al ser menores o al ser personas en vulnerabilidad. Entonces, lo que se hace es una psicoeducación inclusive, lo que se quiere hacer es inclusive con los niños, con los jóvenes de las parroquias, con padres y madres de familia, para que ellos entiendan cuáles son las consecuencias negativas, terribles, ¿verdad?, del abuso, cuáles son las medidas que tienen que tomar para proteger a sus niños, cuál es la, por ejemplo, la conducta que pueden tener con respecto a las demás personas, cosas a las que tienen que estar atentas, costumbres que no son las más convenientes, como, bueno, yo le dejo a mi chiquito a usted y usted me lo cuida, o me lo cuidó tal otra señora de la parroquia, o aquel día mejor se quedó a dormir en la casa curada porque no tenía un lugar donde ir. Entonces, a nivel de prevención, lo que se quiere es abordar esto por medio de talleres psicoeducativos para poderle ayudar a las personas en la parroquia a aprender cuál es la manera de entender lo que es el abuso, cómo prevenirlo y qué hacer si se puede, si se empieza a presentar una situación de eso. Y ante esta situación, entonces, estaríamos trabajando con muchos más psicólogos, psicólogas profesionales en salud mental que estarían brindando en cada parroquia, en cada diócesis, en cada comisión de las diócesis, estarían brindando esta formación por medio de talleres que pueden estar establecidos siempre supervisados por la comisión, pero que también cada comisión tiene a sus psicólogos y psicólogas que ya están en la elaboración de estos instrumentos, ¿verdad? Pero entonces, sí, para las personas que podrían convertirse en víctimas si hay un proceso psicoeducativo que estamos proponiendo. Ok, perfecto. Padre Alejandro, ¿cuál va a ser el trabajo cuando ya el Tribunal Eclesiástico vea las denuncias? Ustedes, o más bien, las comisiones diocesanas remiten al tribunal, ¿cuál va a ser ese trabajo, esa conexión que van a tener? Ordinariamente, pues según está planteado en las líneas guía, cada obispo recibirá la denuncia que se le presenta, él mismo organizará a nivel interno de la diócesis el procedimiento que puede ser nombrar él mismo, las personas que le ayudarán con la investigación para recabar los testimonios necesarios para proceder, como lo establece la legislación de la Iglesia a nivel universal, o pues delegará al Tribunal Eclesiástico. En este caso, lo importante y lo que se resalta es la cercanía del pastor, la cercanía del obispo en la respuesta primaria a la persona que ha sufrido un abuso. Pues, como les mencionaba, ¿podrá el obispo determinar, iniciar el proceso que se llamará la investigación previa en su propia diócesis o podrá delegarlo al Tribunal Eclesiástico? Lo importante es destacar esto, la respuesta busca ser más rápida, responder con más celeridad a las personas y en lo que estará dentro de la posibilidad del pastor, del obispo, porque vendrá otra fase, si el caso pues tiene asidero en la realidad y pues se comprueban los hechos, habrá una parte que deberá ser contestada ya por la congregación para la doctrina de la fe y pues ahí los tiempos variarán, pero lo que está establecido de una forma muy positiva en la línea de guía es la celeridad con la que se pretende responder a las personas que han vivido esa situación tan difícil, de forma que puedan sentir a la iglesia como una madre preocupada, que responde adecuadamente de la mejor manera a la situación que han sufrido apoyándoles y ayudándoles pues a salir adelante de esa situación y también pues llevando justicia a sus casos con respecto a lo que les ha sucedido. La iglesia obviamente, padre, pues ya tiene más experiencia con los casos que se han presentado, ¿cambian algo los delitos? ¿Cómo se establece eso? Primero aclarar, ¿qué es lo que se entiende en este caso como un abuso sexual contra una persona menor de edad? Que recordemos, es un flagelo que afecta a la humanidad entera y la iglesia en este caso, tal vez es pocas veces reconocido particularmente por ciertos sectores, está siendo pionera en llevar adelante la solución de esta situación, proponiendo una solución tanto a nivel universal como a nivel diocesano, es decir, cercano a cada situación, a cada persona, a cada comunidad. La iglesia está siendo pionera inclusive por encima de otras estructuras a nivel social, a nivel político, a nivel nacional, está buscando plantear soluciones. Bueno, ¿qué se entiende por un abuso sexual contra persona menor de edad o persona adulta en estado de vulnerabilidad? Bueno, primero el que una persona sea obligada con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad a realizar o sufrir pues actos sexuales. Luego realizar actos sexuales con un menor, una persona vulnerable obviamente, o inclusive está contemplado dentro de esta legislación local y en la legislación universal de la iglesia, la producción, exhibición o poseer o distribuir incluso por vía telemática, material pornográfico, infantil, así como recluir o inducir a un menor o una persona vulnerable a participar en exhibiciones de este tipo. Luego conductas que consistan en acciones o misiones pues dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales contra un clérigo o un religioso con respecto a delitos como los que se han mencionado. Eso es lo que la iglesia busca corregir, lo que busca atacar, lo que busca superar, sacar adelante. Entonces pues la propuesta de la iglesia es esta cercanía y esta ayuda para resolver de la mejor manera y con la mayor solidaridad. Que sea más rápido exactamente. Que cada diócesis puedan ver la lejanía. Exactamente y que puedan independientemente de donde la persona esté, que le pueda alcanzar la solidaridad y la preocupación de la iglesia por llevar adelante pues toda la superación de este flagelo social. Desde situaciones de abuso físico, como lo mencionábamos hace un momentito, o como inclusive Juan Carlos lo citaba, la no admisibilidad de situaciones donde a través de medios telemáticos o de cualquier índole pues se lleven adelante estas situaciones. Sí, Lisandra, en este tema vos tenés muchísima experiencia en el manejo de la prensa que pues lamentablemente en estos casos no se ha hecho de la mejor manera. Se establece algo ahora que pues las comisiones van a tener también la información, mucha de esta información o la mayoría podríamos decir que es confidencial. Con respecto a esto se ha establecido algo, se va a manejar desde la conferencia episcopal, cada comisión va a manejar sus datos, ¿cómo se va a hacer con esto? Sí, Jason, bueno, yo creo que el primer punto que hay que decir es que siempre va a aplicar la transparencia, ¿verdad?, hacia los medios, con todos los casos que se den. El principio de la verdad que es en el periodismo, ¿verdad?, una base, nosotros pues también tenemos que aplicarla porque lo que ha pedido el Papa sobre todo es siempre transparencia. Entonces nosotros desde la Comisión Nacional vamos a estar coordinando estos esfuerzos hacia la prensa, como por ejemplo ahora con este comunicado, pues se atendió a todos los medios que han consultado, poco a poco iremos abriéndonos más, ¿verdad?, en cuanto tengamos más experiencia, pero por ahora, ¿verdad?, se les ha dado este comunicado inicial con estos pasos que estamos dando, que son grandes pasos, diría yo, y vamos a coordinar los esfuerzos con las comisiones diosesanas, pero ellos van a tener, por supuesto, también sus formas de comunicar, ellos ya tienen establecidos sus comunicadores y demás a nivel de dioses, ¿verdad?, entonces eso va a seguir igual, solo que vamos a estar coordinados, ¿verdad?, es decir, vamos a poder saber qué es lo que está pasando y de esto se trata, es un esfuerzo nacional, no vamos a trabajar como isla, sino que es un trabajo juntos, ¿verdad?, juntos vamos a luchar contra esto y vamos a tratar de que todo sea lo más expedito posible. Sí, Juan Carlos, el tema sin duda alguna lo decía ahorita el padre, el padre Alejandro, que pues ataña a toda la sociedad, no solamente a la iglesia. En el caso de los sacerdotes, en medio de la investigación, muchos también resultan inocentes de las situaciones que se le acusan, ¿qué tratamiento especial o cómo se va a manejar esta parte psicológica con los sacerdotes para que tampoco ellos se sientan excluidos? Sí, lo más importante es comprender que el sacerdote también es persona y está implicado en el proceso, ¿verdad?, inclusive el proceso de investigación, lo que es el que se hace es el que está estableciendo es si lo que ocurrió o si las cosas ocurrieron realmente o fue otra situación. Entonces el acompañamiento para los sacerdotes debería ser en dos perspectivas. Una, digamos, mientras se está llevando a cabo un proceso, un acompañamiento para contener, para ayudarle con la ansiedad que esto pueda generar, tener un proceso donde se le está investigando. Y por otro lado, posteriormente, cuando el proceso ya haya finalizado o la parte canónica haya dictado su conclusión de la situación que ocurrió, entonces vienen dos líneas, ¿verdad? En caso de que la persona, de que el sacerdote fuera inocente, necesita todo un proceso para reconstruir, para trabajar autoestima, para volver a ganar confianza, para volver a retomar el ejercicio de su ministerio. Y en caso de que la persona fuera culpable de las situaciones, también existe la posibilidad de darle un acompañamiento, porque toda persona tiene derecho a reestructurarse y a reivindicarse en su vida. Puede que ya no dentro del ministerio, porque la parte canónica tomará una decisión de acuerdo a lo establecido por el canon. Puede ser que ya no desde su ministerio o puede ser que desde el ministerio, pero en un área específica que se le indique. Pero siempre la persona tiene, y esto es una cuestión de derecho, el derecho a volver a resignificar su vida después de una situación de este tipo. Entonces, también se quiere buscar la posibilidad de psicólogos de las diferentes zonas del país que puedan apoyar en la parte del acompañamiento al sacerdote o a la persona que está implicada en un proceso. Hay que recordar que en el momento en que surge un rumor o surge una denuncia, la persona tiene todavía y aún tiene un derecho a una privacidad o a una buena reestructuración. No es que uno tiene que salir a decirle a todo el mundo que es que hubo un rumor o una denuncia, sino que dice que tiene que empezar una investigación e inmediatamente actuar. Pero en muchos casos ocurre que ante un mínimo rumor ya se habla con respecto a esa persona y se puede dañar mucho su parte de autoestima porque ni siquiera se ha realizado la investigación de si algo es cierto. Entonces, totalmente la comisión y las diferentes comisiones de los sanas buscarán este apoyo para el clero en estos casos. Y ojo, no solo en el caso de la persona implicada, ya se han hecho esfuerzos o intentos a través de alguna charla, a través de algún rato de compartir con seminaristas o con sacerdotes, porque el tema es un tema que a ellos también en general les preocupa y les golpea porque no quieren que se siga dando en la iglesia. Entonces, sí hemos tenido momentos de compartir inclusive a nivel de seminario para dar ánimo a los muchachos ante las diferentes situaciones que se han presentado. Sí, perfecto. Eso que usted menciona es muy importante y también para que la gente que nos ve y nos escucha. Juan Carlos también es profesor en el Seminario Nacional, da acompañamiento a los futuros sacerdotes. Y este tema, Juan Carlos, se ha venido tratando en los últimos años ese acompañamiento también con los seminaristas para que vayan teniendo también una visión global de estos temas. Sí, en los últimos años, bueno, lo primero es que hace más de 20 años ya se trabajan los talleres de sexualidad, afectividad y celibato en el seminario. Estos talleres de parte de un equipo de psicólogos liderados por el doctor Rascón de Neservil y otros psicólogos que han venido aportando en todo momento, se vienen generando desde hace 20 años para tener primero un desarrollo afectivo mucho más sano desde la formación del seminarista. Pero lo que se ha venido trabajando desde ya es también el desarrollo, y de hecho las líneas ya lo plantean, el desarrollo de tres cursos que pasarán a formar parte de la formación de los seminaristas, uno en el año introductorio, en donde se verá la parte del impacto que ha generado a nivel de las víctimas, a nivel de la iglesia, el flagelo del abuso sexual, desde una perspectiva de lo emotivo y también de lo espiritual. Posteriormente, cuando pasan ya al Seminario Nacional Nuestra Señora de Los Ángeles, en los años de formando discípulos, en los años de filosofía, tendrán ellos el curso respecto a la parte patológica, las heridas que genera el abuso sexual, la patología del abusador, digamos, de la persona que tiene un perfil y una serie de características que lo podrían llevar a abusar de los demás, las eclesiopatías, por decirlo de alguna manera, es decir, ambientes eclesiales que podrían estar enfermos y que podrían generar situaciones de abuso. Y por último, ya en los años de teología, tendríamos un curso respecto al tema del derecho canónico, respecto al abuso, para que ellos tengan bien claro todo el funcionamiento canónico, y también ese curso estaría complementado con toda la parte del derecho civil, porque en esto hay un compromiso de que a nivel de autoridad civil también haya una actuación congruente de la iglesia. Entonces, sí se ha venido trabajando, pero además vienen nuevas cursos y propuestas para la formación de los muchachos, inclusive en el proceso de selección, de reclutamiento de los muchachos, va a ser un poco más estricto en el sentido de estar muy atentos a cualquier dificultad, digamos, afectiva que señalen una probable situación de transgredir a otra persona o que podría terminar en un tema de abuso. Ok, perfecto. Padre, por acá tenemos algunas consultas, porque no sé si los plazos varían, las sanciones, ya la ley canónica estaba establecida desde antes de estas guías. Entonces, ¿cómo quedan estos parámetros? Ok, muy importante. Recordar que la ley actual determina que el delito de abuso sexual contra una persona menor de edad por parte de un clérigo prescribe transcurridos 20 años contados a partir del momento en que la persona cumple 18, adquiere la mayoría de edad. No obstante, la Iglesia también, con gran solicitud y preocupación por esto, estipula que la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el dicasterio de la Santa Sede encargado de atender estos casos, se abroga la potestad de eliminar esa prescripción. Por tanto, cualquier delito de esta índole sigue siendo perseguido, por siempre, por serlo de alguna manera. Es decir, recordando que quien asume la responsabilidad de llevar adelante con la potestad eclesiástica el Ministerio Sacerdotal o el Servicio de la Vida Consagrada debe ser responsable siempre de sus actos. Luego también, es importante saber, lo visitaban hace un ratito tanto ustedes como Juan Carlos, es importante que la información que las personas dan pueden acercarse a darla con tranquilidad, a brindarla con tranquilidad, porque la Iglesia se compromete, particularmente la Iglesia de Costa Rica en este protocolo, pero pues ya estaba de por sí estipulado por la Iglesia Universal, a tratar de modo seguro, con garantía de seguridad e integridad y confidencialidad estas informaciones que puedan llegar. Buscando siempre, por supuesto, la verdad, ya que tal cual lo citaba inclusive Juan Carlos, recordar que se da gran importancia a lo que es la buena fama de la persona, ya que no siempre, usted mismo lo mencionó también, una denuncia de este tipo puede ser real, bien sabemos, a las víctimas siempre les daremos credibilidad, se les atenderá, se les escuchará y se responderá, pero no en pocas ocasiones, como se hablaba hace un momentito, se ha encontrado que el sacerdote o el religioso acusado era una persona inocente de aquellos hechos, por tanto, de allí la necesidad de salvaguardar con decoro y con responsabilidad estas informaciones. Esto es totalmente opuesto a la idea de secretismo o a la idea de no dar a conocer las cosas o omitir responsabilidad, no, no se trata de eso, se trata de manejar siempre con integridad, con respecto y estando la persona en el centro, la información, tanto la persona abusada como la persona acusada, tanto la persona abusada, cuya integridad es ser cuidada y buena fama es ser cuidada, como también la persona acusada, hasta que se demuestre precisamente su responsabilidad en la comisión de los hechos. Lisandra, ya para finalizar, sí, me gustaría una reflexión tuya con respecto también al mensaje que envía la iglesia en estos momentos de trabajo que se está haciendo y que ustedes desde la comisión vienen realizando desde hace un año y ya con la publicación de estas líneas guía y con la conformación de estas comisiones diosesanas, ese mensaje importante también que la iglesia como madre da a todos sus fieles. Sí, Jason, el mensaje que yo rescato de todo esto es el compromiso, compromiso de la iglesia universal, pero en este momento estamos hablando de Costa Rica, el compromiso de los obispos y de todos nosotros por luchar contra este flagelo, por eliminarlo y por crear ambientes seguros para todos los que participamos de la iglesia católica, que podamos llevar a nuestros niños a la catequesis sin problema, que podamos participar de todos los sacramentos, que podamos sentirnos bien, cómodos, libres en una madre que abraza, que cuida y que protege y no que hace daño, ¿verdad? No hay espacio en la iglesia para las personas que hacen daño a los menores ni a los adultos vulnerables, no lo vamos a tolerar. Y quiero ser enfática en esto, en que los laicos hemos tomado este rol ahora de participar activamente en todo este proceso, ya no es un tema de sacerdotes y obispos, todos estamos en esto y todos tenemos la responsabilidad de colaborar. Por ahora somos las comisiones las que vamos a llevar esta lucha y esta bandera, pero yo quiero invitar a todos los laicos, a todos los fieles creyentes de la iglesia católica, porque esto es para la iglesia, aunque sabemos que es algo que afecta a toda la sociedad, pues nuestro compromiso es limpiar en la iglesia este mal y que todos nosotros podamos participar activamente en esto, colaborando con las políticas, con los códigos de conducta y sobre todo protegiendo a nuestros menores y a los adultos vulnerables. Que no haya una sola persona que viendo algo que no está correcto, no lo denuncio. Es la invitación a denunciar todo aquello que no es correcto, todo aquello que afecte a los más desprotegidos. Ese sería como mi mensaje. Muchísimas gracias, Lisandra. Y bueno, Juan Carlos, usted lo mencionó ahorita y me gustaría nuevamente resaltarlo, porque esto es un paso muy importante hacia la prevención. Sí, correcto. La idea con esto es que dejemos o que se deje de percibir también que hay excusas, inclusive que dejemos de tener excusas, sino que empecemos con prevención. No es el hecho de ya trabajar y tratar de reparar lo que está dañado. En eso siempre vamos a seguir dando todo nuestro esfuerzo. Es evitar que ocurran nuevas situaciones en la medida de lo posible. Entender que si establecemos una cultura de confianza en las parroquias, si establecemos una cultura de confianza en los ambientes eclesiales, una cultura preventiva donde todo el mundo está alerta y atento a que no ocurra una situación donde se transgreda a una persona menor, a una persona en vulnerabilidad, va a ser mucho mejor que si después nada más andamos viendo qué fue lo que pasó y tratando de reparar. Un daño que es prácticamente irreparable en lo emocional, ¿verdad? Se puede mejorar mucho, pero son heridas que quedan para toda la vida. Pero sí que podríamos evitar que se llegue a ese punto. Con una vuelta de parte de la iglesia otra vez hacia el Señor, a reconocer que tenemos que trabajar, que tenemos que caminar, que no hay excusa, que si no lo que tenemos al frente es camino, es trabajo. Entonces, pues lo que queremos es prevenir antes que lamentar situaciones. Y en el caso de que se presente alguna situación, hacer el mejor trabajo posible para abordarla y acompañar a las personas que puedan estar sufriendo o que estén en el ventaja. Perfecto. Bueno, padre, de verdad que muchísimas felicidades por este trabajo. También a Monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada y presidente de esta comisión, por este trabajo y ahora a la aplicación, sin duda alguna. Sí, lo bello de eso es que es llena de esperanza, llena de consuelo y de una perspectiva muy, muy positiva para el futuro. Como lo han dicho por los compañeros de la comisión, enorgullece el hecho de saber que tanto fieles laicos como sacerdotes, en este ámbito tan particular, pues vamos a estar trabajando, buscando que la iglesia siga siendo siempre un ambiente seguro de consuelo, de alegría, de fortaleza para todos, particularmente para los más pequeños, para aquellos que más surgen de nuestra atención, de nuestro cariño, de nuestra responsabilidad. La verdad que esta línea de guías son todo un avance y tienen un valor importantísimo para nuestra sociedad eclesial costarricense. Y ánimo, pues seguir adelante viendo, como lo decíamos, con mucha alegría, con mucha esperanza el futuro, pues porque esta línea de guías, pues nos dan una gran luz a nivel eclesial, a nivel costarricense. Sin duda alguna. Bueno, Lisandra, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. No, a ustedes, Jason, por siempre estar pendientes de todo lo que sucede en la iglesia y dándonos el espacio. Juan Carlos, muchas gracias también a vos por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder informar un poquito de esto y estamos a la orden para todos. Perfecto, bueno, padre, a usted también le agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias. Quiero recordarle a la gente que en www.iglesiacr.org y también en www.asjmedios.com está la conformación de todas las comisiones, los miembros, ahí ustedes los pueden consultar, de cada diócesis están los contactos, los correos electrónicos y de esta manera, pues ahí ustedes pueden tener muchísima más información y también, por supuesto, les vamos a estar informando cuando ya la página web de CONAPROME esté lista y también ustedes puedan ahí obtener toda la información. Muchas gracias, padre. Muchísimas gracias. Bien, y muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado en este conversatorio. Para la gente que nos está preguntando también, pues aquí queda en el Facebook y también lo vamos a subir a nuestra página web para que ustedes puedan nuevamente consultar algún detalle que tengan sobre esta entrevista. Muchas gracias por su compañía. Continúe con la programación de Radio Fides y San José TV.